Somos una fábrica china especializada en baterías de equipos de cine, con nuestra propia línea de producción independiente que fabrica diversos tipos de baterías V-Mount, baterías Gold Mount, placas adaptadoras y cables, así como estaciones de energía portátiles. Las celdas que utilizamos son todas de Samsung y Panasonic de alta calidad, y nuestros productos están certificados con estándares de calidad internacionales, certificación CEI y certificación MSDS. Apoyamos pedidos personalizados al por mayor y al por menor. Y damos la bienvenida a los distribuidores a que nos contacten.